Intimido, no tratemos de correr la gente a más Esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad Conoce Conoce manada, esta vida es una ruleta Que tira sin parar, no sé manada Yo no sé si tú, yo no sé si yo, tú no seré al final No sé manada, es el peor, no puedo ser peor No sé manada, en mi corazón decida vida guía lo que sentimos No sé manada, mañana, yo no sé No sé manada, ahora lo que vivimos es algo realmente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará mañana, bailar en pico? Yo no sé, yo no sé manada, ya no solo pido Que los momentos hay que vivir, hay que vivir Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé manada, yo no sé manada Si estaremos juntos, si se acaba el mundo No sé si soy para ti, si serás para mí Si queremos amarnos, odiarnos Yo no sé manada, yo no sé mañana Yo no sé, yo no sé, yo no sé